La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, viene trabajando en equipo con la ciudadanía para formular la primera política pública de derechos humanos en una entidad territorial. Bogotá será la primera ciudad en materializar y tener la capacidad para ejecutar una política pública en esta materia. Queremos hacer un reconocimiento muy especial a cada uno de los personeros locales que por más de 20 años llevaron y acompañaron este espacio, pero adicionalmente a nuestra personera distrital, porque es ella quien precisamente ha garantizado la implementación efectiva de este acuerdo y quien permitió la reactivación del espacio desde lo distrital y desde lo local. Por eso hoy exaltamos su labor y la que ha venido realizando para la garantía efectiva de derechos humanos en el distrito. Estamos haciendo la entrega real y material, simbólica, a la Secretaría de Gobierno y a su dirección de derechos humanos, del Comité Distrital de Derechos Humanos y de los 20 locales, comités locales de derechos humanos, completamente conformados, integrados por 254 personas, en las que se materializa esa posibilidad de participación en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos bogotanos.